Buceadores del Grupo Central de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo recuperaron ayer por la tarde el cuerpo del tripulante de la avioneta sinistrada el día 3 de noviembre de 2020, a 30 millas del de la costa del Delta del Ebro. El operativo de búsqueda y rescate se inició cuando la tarde del martes 3 de noviembre una aeronave Piper Seneca desapareció a unas 40 millas náuticas del aeropuerto de Reus. Sus pilotos, de 42 y 35 años, con una dilatada experiencia en vuelo, realizaban un vuelo privado que se había iniciado esa misma mañana con origen en el aeropuerto de Reus y destino al aeropuerto de Ibiza. El dispositivo se tuvo que aplazar durante unos días debido a las inclemencias meteorológicas, retomando las mismas la mañana del lunes día 23. Así, durante la mañana del 24 de noviembre de 2020, el operativo se trasladó hasta las coordenadas establecidas y, tras varias horas de trabajo, se consiguió reflotar la aeronave y el cuerpo. Gracias. 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 Gracias.